La colocación de candados en vehículos que están mal estacionados o que invaden andenes ya se había contemplado en algún momento de parte de la alcaldía de Managua en la capital. Sin embargo, es una medida que se ha perdido desde hace algunos años. Sin embargo, podría ser retomada, si así lo quieren las autoridades, para solucionar de una vez por todas la presencia de vehículos en puntos no autorizados o donde provocan congestión vehicular. Así lo especifica el abogado experto en derecho penal, Harry Valle, quien asegura incluso esta medida podría ser extensiva a nivel nacional y no solamente de la capital. La aplicación de candados es una medida de sanción para que las personas aprendan a respetar la normativa de tránsito y se les aplique una correspondiente multa. Ahora, la multa por estacionarse en lugares indebidos en Nicaragua, según la ley de tránsito, está en un rango de los 160 Córdoba, por lo que yo considero que estas multas se deberían aumentar, se debería reformar la ley de tránsito y establecer mayores sanciones administrativas de multas para las multas que son más bajas. El abogado asegura que incluso esta medida puede ser extensiva para los dueños que dejan los vehículos en estado de abandono. Y es que esta situación incluso podrían estar cayendo en delitos de violentar la salud pública, puesto que dejar un vehículo en estado de abandono por algún tiempo podría ser una situación insalubre. A parte de que cuando estos vehículos llevan ya mucho tiempo en la vía pública, pueden generar un problema de salubridad, porque imagínese de que si un menor, un niño que ande jugando, se meta a un vehículo de esos y tal vez encuentre algún animal peligroso dentro de ese vehículo, o por el estado de deterioro de dicho vehículo, hayan gérmenes, proliferados gérmenes, bacterias, esto puede significar un problema hasta de salud para las personas que tengan acceso o contacto con un vehículo que esté en estado de deterioro o abandono. Cabe destacar que aunque actualmente a nivel de Managua no se están utilizando los candados para enllabar en este caso a vehículos y motocicletas, si la alcaldía de Managua a través de su página, su campaña Yo Quiero Vivir Limpio, si ha demostrado que se ha notificado en este caso y también sancionado a algunos conductores que han dejado mal estacionados sus vehículos y que provocan invasión de andenes. Con imágenes de Ernesto Alaniz, es un informe de Lorenzo Vega Sánchez.